Música Bueno, la iniciativa era de una necesidad así impostergable. El asunto es cómo se podía convertir la condición de tener un bien inmueble. No una tragedia para el dueño, sino una oportunidad. Porque usualmente lo que venía ocurriendo es que todos los bienes patrimoniales que el INC califica como tales, obligan al propietario a qué? A una intangibilidad. No pueden hacer nada. ¿Ya? No lo puede construir, no puede devolver, no puede hacer nada. Sino que digas, qué interesante, tenga una oportunidad. ¿En qué consiste? Consiste en que la municipalidad, emiratores, te reconoce unos bonos sobre los aires, de aquello que no se puede construir. Cuando alguien vende un bien patrimonial, que es una cazona, rancho, de dos pisos, ¿quién se la compra? Se la compra el que va a demolerla y va a hacer encima siete pisos. Por lo tanto, va a hacer cinco pisos más encima de los dos que ya tienen. ¿No es cierto? De acuerdo. Entonces, ¿la norma qué hace? Esos cinco pisos que tienes tú, no los construyes. Te doy un bono por los cinco pisos. Ese bono, tú lo puedes vender, lo puedes colocar con cualquier otro contratista de Miraflores, en ejes que están previamente determinados. ¿Ya? O sea, el metrágico, ponte que tú puedas hacer cien metros por piso, cinco son quinientos metros. Tienes un bono de quinientos metros. Y un contratista te compra ese bono de quinientos metros. Para hacer quinientos metros más, en otras zonas en las cuales sí se puede hacer, puede construir un plus, sin que afecte el paisaje urbano. Y la condición es que de ese bono, de ese monto que le ha vendido, use parte de él por lo menos en ponerle en valor. ¿Qué dice ponerle en valor? Cambiar tuberías, pintarla, arreglarla. Y ahora de esto se queda. Ese es su ganancia. ¿Ya? Ese es el principio. Ya mira, el primer aporte en Miraflores o en cualquier otro municipio es la memoria. Es rescata la memoria. ¿No? ¿Ya? O sea, porque qué está ocurriendo, qué cosa, qué ha pasado con el bug inmobiliario. El bug inmobiliario lo que ha hecho es, el bug no cree en nadie, arrasa, compra donde sea. Compra casona, huaca, bienes patrimoniales. ¿No? Donde haya mercado para construir. ¿No? Entonces te queda sin memoria. Donde pasas por edificios poderos, cajas de zapatos, no hay siete, ocho, edificios o más, en cualquier sitio. ¿Ya? Entonces, esta norma está dedicada, por un lado, a proteger el patrimonio. ¿No? Por ejemplo, casas rancho corresponden a una época, un estilo de vida, Lima, Extramuros, hasta afuera de la ciudad, siglo XIX. Casas rancho ya no hay más. No se van a hacer más. Las matas ya perdiste. Es lo único que te queda. ¿No? Casas rancho, casas patio, ¿no? O sea, casas con su aguanco, portales. ¿No es cierto? Entonces, el primer valor es la puesta de valor, el recuperar la memoria del cajón. ¿No? Eso es, ¿no? Eso es uno. Y segundo, tiene un valor turístico muy importante, porque además, lo que se apunta es que esas casas no queden solas, sino que forman parte de un circuito. Que haya un circuito que las integra a nivel peatonal o mediante ciclovías, que permita que tú puedas hacer un recordido por toda la memoria. ¿Ya? O sea, lo que quede en Mila Sures será un buen 20%. ¿No? ¿Ya? Lo demás ya ha desaparecido inmisericordia. Está volar rasa. ¿Ya? Bueno, ese 20% es una joya. Hay que conservar. ¿No? Mira, Lima compró la idea más rápido que volando. Dijo, lago mía. ¿Ya? Y Lima, lo que pasa es que Lima, esta región ya se está yendo. Pero Lima encargó al sociólogo Gustavo Ordeo Frío, que estudia una norma por la cual en todo Lima se puede hacer lo mismo. Es más, yo creo lo siguiente. Creo que la norma puede ser a nivel nacional, ya que pueda salvar zonas de Cusco, Arequipa, donde haya matrimonio. ¿No? Porque lo que haces es, conviertes al bien patrimonial, luego un bien detenido, estancado, luego un bien que entra al mercado. Mientras el mercado inmobiliario como un valor, ¿no? Como un valor de compra-venta. Pero conservando sin tangibilidad. Eso es lo interesante. Porque para esto el municipio nos encargó un diagnóstico y nosotros hicimos un diagnóstico de todos los bienes monumentales de Miraflores. Identificamos que son más o menos cerca de 100 bienes. No es infinito. Son 100 y pico, 110 bienes inmuebles que había que defender. Los que quedaban, la vaina se habían demolido. ¿Ya? O sea, sobre esos 100, 100 es que se aplica esa hora. Entonces el estudio también fue dirigido a ver a dónde podía construirse, este diferencial de metros que no se hacía en esa zona. ¿Ya? Y ubicamos determinados ejes con los cuales llegamos a la conclusión que si había áreas reservas, si hay áreas en Miraflores, como para construir hasta casi el doble del metraje al cual ellos tenían derecho. Estamos protegidos. Sí se puede. Ya. Son 370 mil, ¿ya? Metros cojados. ¿Ya? Eso es casi el doble lo que habría que usar en caso de que todos los 100 inmuebles vendan sus bonos. O sea, que sí se puede, ¿no? O sea, sí hay margen para eso, ¿ya? 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 Gracias por ver el video.